Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Martes 21 de noviembre, público. Bienvenidos a su clínica de emociones. Acércate a Rocío. Como siempre, bueno, tenemos tema importante que desarrollar el día de hoy. Pero también, bueno, ¿qué onda con los cumpleaños? O sea, octubre y noviembre, todos. Así les iría, ¿verdad? El Día del Amor y la Amistad. Porque sí saben, ¿no? Hagan cuentas. Quienes nacen en noviembre son producto de un buen 14 de febrero. Ah, que no se la sabía, ¿verdad? Y bueno, no podría ser la excepción Alfredo Ortiz, quien es asistente de cámara y hoy cumpleaños, por supuesto. Ya lo tienen ahí enmarcado. Es Alfredo, mejor conocido como el Azotacables, aquí en toda la producción. El Chespi también le dicen, ¿verdad? Tiene, ¿cuál te gusta más, Alfredo? Azotacables o Chespi? Chespi, como me lo empezó, Chimino. Ay, sí, porque está asociado con el genio nada más. Chespi. Ah, Shakespeare. Ah, bueno. Pues también Chespirito era un genio, ¿no? Que en paz descanse. Bueno, público, vamos a comenzar después de desearle feliz cumpleaños a nuestro compañero. Y bueno, hacerle una pregunta. ¿Ustedes han usado a alguno de sus hijos para espiar o controlar a su pareja? ¿En serio, no? Yo creo que, salvo esta ocasión, híjole, a mí ni siquiera se me ocurriría hacerlo. Por Dios. Hoy en Acércate a Rocío. Ellos han decidido que tengo que llevarme a mi hijo a trabajar, sin importar lo que, el riesgo que conlleva, llevármelo a trabajar. Mi esposo le mete ideas a mi hijo y le dicen que yo ando de loca, que yo ando de puta, que yo ando con un hombre. Yo hablé con Irving y le dije que, pues, lo mandáramos con ella para que, porque el niño más que nada... Ah, ¿tú decidiste? No. ¿Y por eso tienes derecho a quedarte con los niños? Pues, es que yo siento que estaría mejor conmigo que con ella. ¿Ah, sí? Sí, porque al final... ¿Por qué estoy contigo si yo soy su mamá? No, pero al final de cuentas mentiste. Por eso, pero yo no hice nada malo. Independientemente de eso, son mis hijos. ¿De verdad qué tienes? Mira, tú no sabes nada. Uy, la, hablando de manipulación. ¿Qué caras, sabes hacer eso? Le hubieras pedido trabajo en vez de estar de huevona. Mi hijo me espía. Ese es el tema de esta tarde. Y María dice también que hasta Juanito está en desacuerdo con ser su chaperón. Pobre niño, ¿no? Pudiendo estar jugando porque anda atrás de la mamá. ¿Estamos listos? Ahora resulta que me tengo que cuidar de mi hijo mayor porque mi hermana lo manipula. A María yo le eché la mano para que a todos nos fuera bien, pero abusó de mi confianza porque en vez de irse a trabajar, prefería irse a pasear. Sí, yo sé que tuve la culpa por tomarme dos meses de descanso, pero no tienen por qué mandarme a mi hijo a espiarme. Yo me sé cuidar sola. Que María no se haga la víctima. Si yo le mando a mi hijo a cuidarla es porque yo no confío en ella. Traer a mi hijo en el triciclo es un peligro porque si se me junta la gente se puede perder. Y eso mi familia no lo entiende. Bienvenida, María. ¿Cómo estás? Enojada. Oye, coincidimos en eso de que es un peligro que traigas a tu tuatrico ahí. Bastante y es algo que mi esposo no entiende, ni mi hermana. Pero pues tú eres la mamá, así que no es que lo entiendas, lo tiene que razonar y lo tiene que entender. Ahorita empezamos. Te presento a Irene Moreno, nuestra especialista, sexóloga, y Mario Herrera, abogado. A ver, ahorita le vamos a preguntar a Mario, poner en riesgo a un hijo como lo haces tú todos los días y a base, además digo, en contra de tu voluntad, es ilegal, se lo vamos a preguntar. Yo creo que sí. Ahora, ¿de quién surge esta idea? ¿De tu marido? Sí, por las ideas que le ha metido mi hermana a Yuli y él mismo a mi hijo. Entonces ahora deciden... Entonces, a ver, ¿o fue de tu marido o fue de tu hermana o fue de los dos? De los dos. ¡Ay, Dios! De los dos. Ellos han decidido que tengo que llevarme a mi hijo a trabajar, sin importar lo que... El riesgo que conlleva, llevármelo a trabajar, porque es un riesgo que corremos prácticamente los dos. Pero yo siento más por mi hijo, porque él es un niño de siete años que no tiene la necesidad de estar yéndose conmigo a trabajar todos los días. No, imagínate, todo te puede pasar en la calle, ¿no? Se te atraviesa un carro. O sea, tú por cuidar al niño puedes descuidar el triciclo y, Dios mío, a mí me parece un riesgo muy alto. Lo pueden atropellar, se lo pueden robar. Son algunos riesgos que ellos no entienden, porque si a mí se me junta la gente, tengo que despachar porque por algo estoy trabajando. Claro. Pero si mi hijo ya no me respeta, ya no me respeta por las ideas que le metió su papá y su tía. Entonces ahora dice que yo ando de puta en la calle. Entonces... Fue literal es lo que dice. Él decide, o más bien ya le hicieron creer que yo tengo la culpa de lo que está pasando. Fíjate nada más, checa. O sea, ¿a quién en su sano juicio se le ocurre exponer a su hijo de esa forma? Uno. Estoy hablando del papá y de la tía. Dos. La mamá, o sea, no tiene ninguna autoridad ahí. Y tres. Que es tan grave como las otras. O sea, ¿con qué léxico está hablando el niño? Porque así como lo expresó, así el niño se dirige a la mamá y viene toda esta enseñanza por parte del papá y de la tía. ¿Muchas ilegalidades, Mario? Sí, primero, ese niño debe de estar en algún lugar en especial. No tiene por qué estar en la calle trabajando con la mamá. Debería estar o estudiando o capacitándose. Si lo vemos desde el lado del riesgo laboral, se supone que todos los negocios y empresas deben de tener las condiciones de trabajo para sus empleados y sus hijos. Sin embargo, los oficios no siempre llevan consigo esta seguridad social. Entiendo que muchas veces las mamás y los papás tienen que traer a su hijo. Pero si tenemos un lugar donde dejarlos, efectivamente estoy poniendo en riesgo la vida del menor. Ahora, él debiera estar estudiando y habría que saber por qué no se encuentra en estudios si no es un periodo vacacional. Lo mismo pregunté yo. Y resulta que el niño tiene el turno vespertino, creo, ¿no? El matutino. El matutino. Y ya después, cuando sale de la escuela, es cuando lo mandan con su mamá a vender pan. Ahora, hay otro niño de dos años. Al niño de dos años sí lo cuida Julie, que es tu hermana. Mi hermana. Y al grande ya no lo quiere cuidar. Al grande han decidido que me lo tengo que llevar para que me esté cuidando a quién le vendo, a quién no le vendo, qué hago, qué no hago, si vamos directo, o sea, si es una ruta corrida o me paro en algún lado. Ellos lo que quieren es que mi hijo les informe absolutamente todo lo que yo hago. O sea, tú terminas de trabajar, llegas a la casa y que le empiezan a... A preguntar, a preguntar qué fue lo que hice, que si me paré con alguien, que si estuve platicando con un cliente de más. Yo todos sabemos que el comercio es algo con el que tenemos que tener un poco de maña, un poco de labia para poder seguir vendiendo. No, y mucha simpatía y mucha amabilidad y una sonrisa la más grande que te puede salir en la cara, ¿no? Pero ellos eso no lo ven. Entonces, mi esposo le mete ideas a mi hijo y le dicen que yo ando de loca, que yo ando de puta, que yo ando con un hombre o con otro y que por eso él se tiene que ir a trabajar conmigo. Ya mi hijo me reprocha que se aburre, que tiene que ir conmigo porque tiene que trabajar. ¿Y por qué no le reprocha al papá? Porque aquí la culpa la tengo yo. Porque por más que yo ya hice que intenté que mi hijo entrara en razón, no lo hace porque está muy apegado a lo que le dice su papá. Y su tía, porque lo estuvo cuidando un tiempo, pues también le tuvo un aprecio. Entonces, aquí son los dos contra mí. Ahora, todo por andar de mentirosilla. Sí, yo sé que cometí un error, Rocío. No lo voy a negar, pero nunca anduve de loca. No lo sé, pero digo, o sea, ¿para qué ocultaste algo tan simple? O sea, digo, perdiste tu empleo porque sé que tiraste unos vasos o no sé qué, una cristalería y como te la iban a cobrar, que creo que eran seis... ¿Qué robaste? ¿Seis mil pesos de cristalería? Es que al subirme yo un estante para poder bajar unas muestras, se cayeron algunas cosas. Al principio decían que yo tenía que pagar todo. No estaba solamente yo, habíamos varias empleadas. O sea, eran varios responsables. Éramos varios responsables. Entonces, lo que quisieron hacer es quererme cobrar a mí los seis mil pesos de todo lo que se rompió. Sí, lo que se rompió. Entonces, pues sí me molesté un poco con mi antiguo jefe y yo le dije que yo no iba a pagar pues todo sola, o sea, que no era poquito y que también se pusiera a pensar que yo tenía dos hijos. Entonces, yo decidí salirme. Entonces, yo me salgo de trabajar, pero por el carácter de Irving y mi mamá... ¿Tu marido? De mi marido. Bueno, papá, sí, sí. Yuli. Decidí ocultarlo porque yo sabía que no me iban a entender, porque yo sabía que para ellos iban a empezar con que yo era una carga, que era una floja. Entonces, decidí ocultarlo. Yo con mi mamá compartimos algunas deudas que tiene en la casa. Porque mi mamá puede perder la casa. Entonces... Porque debe predial... Y agua. Un dineral. 12 años. 12 años son 48 mil pesos. Entonces... ¿Solamente de predial? De predial y agua. ¿De las dos cosas? De las dos cosas. ¿12 años sin pagar? Sí. Ok, y ahorita le preguntamos a tu mamá cómo le hizo para no pagar todo esto y que no le cortaran los servicios. Pero ok, ¿y? Entonces, al principio, mi mamá me prestó dinero porque yo le dije que había roto algunas cosas, que las tenía que pagar. Le mentí. Porque no pagaste. Porque no pagué. Entonces lo ocupaste para... Lo ocupé para darle los gastos que le tenía que dar el primer mes, porque yo le daba mensualmente dinero para aportar a esa deuda. ¿Cuánto le dabas? Yo le doy dos mil pesos. O sea, ¿se los pediste prestados para regresárselos prácticamente? Sí, pero sin que... Y que te saliera según tú bien la mentira. Sí, sin que ella se diera cuenta que yo ya no estaba trabajando. Para el segundo mes es cuando yo ya no tengo la posibilidad de pedirle a mi mamá. Entonces es por eso que yo le digo a mi mamá que me quede sin empleo. Pero él dice que el gasto de mi mamá me corresponde a mí, por eso yo trabajo. Pero lo que a mí no me queda claro es quién es él para decidir cómo se distribuyen los gastos y lo que se tiene que hacer de esa casa. ¿Tu mamá le dio a él el poder de decidir? Digo, que además es casa de tu mamá. Es casa de mi mamá. Nosotros, a raíz de la pandemia, es que yo tengo que empezar a trabajar. ¿Antes qué hacías? Antes no trabajaba, yo estaba todo el día en la casa. Cuidando a los niños, o sea, eras ama de casa. Era ama de casa. Pero toda la vida han vivido con tu mamá. Con mi mamá, desde que yo me casé. Bueno, me junté, porque no estoy casada. ¿Hace cuánto tiempo? Hace ocho años mi hijo tiene... Ay, mujer. ¿Cuántos años tenías, 17? Dieciséis. ¿Dieciséis años? Dieciséis años cuando quedé embarazada. ¿Y qué pasó? ¿Por qué te enamoraste? ¿Se podría decir? Uy, no. Con ese... Los ojos... Dos. Creía que sí, pero pues no. Como que va pasando el tiempo, ¿verdad? Ya después de un tiempo empiezas a conocer a la persona con la que estás. Y te das cuenta que no es la persona la que... O la persona que te mostró ser. Entonces... O que tú quisiste ver. O que yo quise ver en ese entonces, ¿no? Porque cuando uno está muy chiquita, pues piensa que todo es color de rosas, que todo es miel sobre hojuelas. ¿Cuántos años te lleva él? Él me lleva dos. O sea, que él también era chavo. O sea, diecinueve años. Son muy chavos todavía. Pero... ¿Sigues enamorada? Sí, lo quiero mucho. Pero ya llega... Yo quiero a mucha gente. Yo digo enamorada, ¿no? Enamorada, enamorada, ya no. Ajá. Ya no. Ya no. Y menos después de lo que le está haciendo a mi hijo. Porque como quiera, el más chiquito no entiende todavía. Uy, eso es lo que tú crees. No habla bien. Pero el grande, el grande ya entiende las cosas. Él ya se da cuenta de muchas cosas. Y al menos a mí, a mí me rompe el corazón que mi hijo me vea como una... Como una fácil. ¿Lo eres? No. Pues entonces, mira, lo que hay que hacer sí es hablar con tu hijo de forma inteligente. Y yo ni recomendaría que lo hiciera ella. Irene, no sé qué opinas tú como especialista. Sino que realmente fuera un psicólogo, fuera una persona ajena a la familia. Que le hicieran razonar acerca del comportamiento de su mamá y del comportamiento de su papá. Y que no se deje influenciar de esta forma tan negativa. Fíjate que aquí hay algo muy importante. Y es también la falta de tu propia autoridad como figura frente a tu propio hijo. O sea, tú has estado permitiendo una serie de abusos. Has estado permitiendo una serie de formas de violencia que has estado recibiendo. Porque lo que hace Irving es violentarte. Lo que hace tu hermana es violentarte. Y también vemos lo que ocurre en las familias donde esta autoridad que debería ejercer una madre no está. Porque tu mamá permitió que tú a los 16 años tuvieras ya... Te relacionaras de una manera tan formal con alguien. Lo trajeran a vivir a tu casa. Y no solo tuvieras un hijo a esa edad. Sino que después, a pesar de esto que nos cuentas. De que no te sientes tan enamorada. Que finalmente Irving no es la persona que tú creías. Te volviste a embarazar. Entonces también creo que aquí hay un error de inicio. Que es que tu mamá no puso esos límites. Pero tú estás finalmente sometiéndote ante algo que es completamente injusto. Y que además es completamente insalubre, emocional y físicamente para el niño por todo lo que lo arriesgan. Claro. Ahora, ¿tu papá hace cuánto tiempo trascendió? Hace 12 años. 12. Estaba yo tratando de razonar si esta abrupta decisión de María y de Irving de irse a vivir con su mamá coincidió con la pérdida del papá y quizá la mamá viviendo el duelo, ¿no? Este, permitió sin querer o queriendo, qué sé yo. Pero no, pues fueron cuatro años después de esto. O sea que tu papá todavía estaba con vida. No, mi papá falleció hace 12 años. Ah, cuatro años después de que tu papá trascendió, perdón. Sí. Ok, pues no, no coincide para nada. Es el momento de conocer a Yuli, que es la hermana de María, también interesada en estar alienando a este pequeñito en contra de su mamá. Y obviamente en total acuerdo con Irving. Adelante con ella. A María yo le eché la mano para que a todos nos fuera bien, pero abusó de mi confianza porque en vez de irse a trabajar, prefería irse a pasear. Ahora no tengo ningún compromiso de cuidar a mis sobrinos porque ella se lo buscó. Hermanita, por andar de abusiva te toca cargar con tu hijo como si fuera tu chicote. Bienvenida, Yuli. Oye. Gracias. Ay, qué confundida debes estar. ¿Cómo que abusó de tu confianza tu hermana? ¿Por qué abusó de tu confianza? Pues porque ella, de los dos meses que nos mintió de que según estaba trabajando, me encargaba a mí a los niños. Ajá. Entonces... Pero tú admitiste cuidar a los niños. Sí. ¿Pero en qué momento crees que ella abusó de tu confianza? Al no decirnos. O sea, yo estaba muy confiada en que ella estaba trabajando o buscando un trabajo. Y pues yo como también tengo mi negocio, pues yo me cuidaba con los... Bueno, yo así el cuidado de los niños. Ajá. Entonces... Pero eso no es abusar de la confianza tuya. Bueno, yo lo tomé así. De acuerdo que ustedes tenían, o sea, abusaría de tu confianza si tú fueras su patrón y te mintiera a ti, qué sé yo, pero que te mintió es tan pésimo. Pero tú por eso te sientes con derecho o con autoridad a decidir sobre lo que se hace con tus sobrinos, especialmente con el de siete años. No, yo sé que no, pero pues el niño también preguntaba mucho por su mamá y como ya... ¿Y a poco tú le decías tu mamá anda de...? Yo nada más le decía tu mamá, pues no sé dónde esté, no sabré dónde está ni con quién está, pero como él se la pasaba conmigo, pues me preguntaba mucho. Entonces, por eso yo hablé con Irving y le dije que pues lo mandáramos con ella para que... Porque el niño más que nada... ¡Ah, tú decidiste! No, hicimos un acuerdo él y yo. Por eso, pero también en el... En que ella... A ver, espérame, espérame. Porque el niño... Tú primero dijiste, y tengo testigos, que tú fuiste, digamos, la autora intelectual de esta idea pésima, por cierto, de decirle a Irving que tu sobrino se vaya con tu hermana a cuidarle los pasos nada más. Porque el niño preguntaba mucho por ella. Pues sí, pero ustedes deben de entender que no puede estar trabajando conmigo. O sea, todos los niños preguntan por su mamá, entonces que se lo lleve. Pero pues que le decíamos, o sea, yo lo tenía a diario ahí y él me preguntaba mucho por ella y yo le decía... Por eso quedamos que tú los ibas a cuidar. Y los estaba cuidando. Por eso, porque tú tienes el tiempo. Si yo hubiera tenido el tiempo, yo no tengo la necesidad de salir a trabajar. María, María, estamos hablando de cuando ya no trabajabas. Ahí sí es una irresponsabilidad tuya. Las cosas como son. Y yo bien confiada. ¿Y por qué carambas tú fuiste a influenciar a Irving? ¿Te pesaba cuidar al niño? No, no me pesaba, pero vuelvo a lo mismo. Cuando nos enteramos, pues yo sí también tenía cosas que hacer. Quería salir, quería tomarme un descanso como ella sí se lo tomó. Y por estar cuidando a mis sobrinos, pues yo no tenía como que ese derecho, entonces... Pues es muy fácil. A ver, para ti y para las personas que estén en esta situación, ¿te puedo encargar a mis hijos? No. No, no puedo. ¿Qué crees? Después de trabajar, pues me voy a echar harto aceite aquí en el ombligo y me lo voy a sacar. Es todo lo que tengo que hacer. Punto, se acabó. O sea, no tenemos por qué dar explicaciones. No es mi obligación, ¿no? Uno, y se acabó. O sea, uno yo creo que puede ser mejor recibido que... Ay, sí, con mucho gusto y al rato vienen las broncas y están empezando a recriminar y a echar en cara y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo para qué? Ahora, la obligación de la tía no es cuidar a los hijos de María, pero tampoco tiene ningún derecho de decidir lo que se va a hacer con ese niño. Y además, influir en la decisión del papá de que le estén dando este tipo de... Ay, es que no es ni información, ¿no? O sea, que hable de esa forma. O sea, qué léxico para un niño de siete años. Sí, aquí en el caso de cuando a los menores se les indica este tipo de lenguaje, entra en el supuesto de corrupción de menores. Puesto que estamos separando cualquier educación correcta, normalizando una forma vulgar y agresiva de comunicarnos. En el momento en el que el menor de edad se refiere a su mamá de esta forma, entra como violencia familiar en el esquema de alienación parental. La obligación de la tía únicamente es de guarda durante el tiempo en el que el menor de edad está a su cuidado, pero no tiene ningún derecho de educar ni de distraer la propia corrección que puede llegar a tener la madre. Ahí también estaría cayendo dentro de este delito al momento de decidir sobre él y no los papás. Ahora, esta palabra que le dice el pequeñito a su mamá es muy fuerte. A mí me parece fuerte hasta entre adultos. Ahora, fíjate, palabras que solamente puedo repetir en tele porque las que dice Irving, ni en privado me atrevería. La verdad es que no soy fan de ese tipo de adjetivos, ¿no? Pero Irving lo que le dice al niño es que se va a ir a, ojo, no con estas palabras que les estoy diciendo yo, a cuidar a su mamá, que tiene que ir con su mamá a cuidarla, que tiene que ir a trabajar con ella, porque para que se dé cuenta con quién habla, con quién no habla, dónde se para, si se toma más tiempo o no, en hablar con qué persona que le tiene que decir a él, pues todos los movimientos de la mamá durante ese lapso que ella trabaja, porque anda de... Ahora, Rocío, nosotros habíamos quedado en un acuerdo cuando yo me quedé con mi mamá y me pidió mi mamá a Irving que tenía que trabajar para solventar los gastos de la casa. Nosotros quedamos que Yuli, que no tenía trabajo, ella iba a cuidar a mis hijos, pero tampoco pensé que los iba a mal influenciar y mucho menos que le iba a meter esas idas a mi hijo. ¿Ustedes han tenido siempre una buena o mala relación? Pues nunca ha sido tan buena, pero ahorita está peor. Yo sé que somos hermanas, pero tampoco voy a dejar que le estén metiendo esas idas a mi hijo. Tampoco voy a dejar que Irving le venga a meter esas idas también al niño, porque va a ser un niño que va a crecer con una inseguridad de que todas las mujeres pueden ser a como lo dice su papá. Así es. Ahora, ojo, sé que Irving ha amenazado con llevarse a los niños en caso de que ustedes se lleguen a separar. Que un hijo haga esto ya es malo, pero que lo haga desde los siete años de edad, imagínate, como dice María, la cantidad de inseguridades, opiniones, formas de vida que le están creando a este pequeño y después andan preguntando que por qué tienen broncas. Pero bueno, antes de ir con Mario, público, para preguntarle qué tan probable es que Irving se pueda llevar a sus hijos, porque con esa amenaza creo que mañana tarde y noche, vamos a hacer pasar a Irving. ¿De dónde sacó esta información? ¿Quién le dijo? ¿Qué le da valor para comportarse como si fuera, pues, el hombre, el sostén de la casa? A ver. Ahí me huele mal que mi esposa se haya escondido dos meses para irse a pasear a escondidas. Que María no se haga la víctima. Si yo le mando a mi hijo a cuidarla es porque yo no confío en ella. María, si estuviera dos meses de fiesta a escondidas de ti, ¿qué pensarías? Bienvenido, Irving. ¿Cuántos años tienes? 26. 26. ¿Y dónde leíste? ¿Quién te asesoró? ¿O con quién platicaste? ¿Qué traes esta idea equivocada de que tu hijo o tus hijos se pueden quedar contigo? Nada más así porque se te pega la gana por el simple hecho de que te separes de María en caso de... Pues es que no es eso. Al final de cuentas ella me mintió. Dos meses estuve ahí creyéndole. ¿Y por eso tienes derecho a quedarte con los niños? Pues es que yo siento que estaría mejor conmigo que con ella. ¿Ah, sí? Sí, porque al final... Pero ¿por qué estoy contigo si yo soy su mamá? No, pero al final de cuentas mentiste. Yo no sé con quién estés. Por eso, pero yo no hice nada malo. Realmente no sé para dónde lo lleves. Independientemente de eso, son mis hijos. ¿Tú crees que alguien, alguna autoridad, te va a dar a ti el derecho y la potestad sobre tus hijos? No lo sé. No lo sabes. Bueno, pues él sí lo sabe. Mira, te lo presento. Es Mario Herrera. A su lado está Irene Moreno, quien también sería muy conveniente que revisara no solamente la psique de María, sino del niño y también de Irving, porque al final del día, juntos o separados, van a seguir siendo padres de dos menores de edad. Y les guste o no les guste, se seguirán poniendo de acuerdo. Tendrán que... A ver, Mario, un padre que alinea de esta forma, aliena, perdón, de esta manera, y que además constantemente está metiéndole esta información al hijo mayor, que el niño chiquito también la está escuchando. Y digo, apenas, si tome valor, igual iba a repetir la palabra como si fuera, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Tú crees que sería el idóneo para poder cuidar o educar a esos pequeños? No, naturalmente esta amenaza es una especie de violencia familiar. Cuando los niños menores de 12 años, los papás se separan, la norma mexicana nos dice que deben estar con la madre porque es con quien más se pueden identificar. Si es que Irving decide apelar a su derecho y tratar de que quede la guardia y custodia con él, harán pruebas psicométricas sobre los menores de edad, en donde sencillas preguntas se harán cuenta si alguno de ellos está siendo alienado. ¿Cómo te ha dicho tu papá que te refieras hacia tu mamá? Si el menor de edad llega a contestar de la forma en como ya sabemos, pues lo primero que harán será levantar una carpeta de investigación por violencia familiar en contra de Irving y naturalmente los niños quedarán a cargo de su mamá. Ese es el tipo de acciones que se hacen en un juzgado. Amenazar con te voy a quitar a los niños si nos separamos es violencia. ¿Te quedó claro? Sí. ¿Y? Entonces ya viste que no te puedes quedar a mis hijos, pero es que quieres estudiar aquí. ¿Pero crees que estarían bien contigo? Estarían mejor conmigo que con su padre, porque yo no he hecho nada malo. Pero ahorita te está pesando un mes que lo has tenido y hasta vienes aquí a estudiar. Y si no lo hubieras hecho porque te lo quisiste. No, 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 no me pesa. A ver, a mí no me... A mí no me pesa cuidar a mis hijos, pero también se les da que no tienen por qué meter ideas a mis hijos. Ya entendí dónde sale el francés para los niños. Supongo que también en este cúmulo de ideas y de información que tienes, Yuli, tú no solamente intervienes convenciendo a Irving de que el niño mayor se vaya con la mamá para que le eche un ojo y le esté cuidando, sino también como que le metes este tipo de vocabulario. No, Rosy, yo no lo convencí. ¿Te escuché? No, yo no lo convencí a él. Él solito también se dio cuenta de cómo el niño me preguntaba mucho por su mamá. Él solito no. ¿Cómo un niño de siete años se va a dar cuenta? Él preguntaba por ti. ¿Por eso? ¿Y qué quieres que le dijera? ¿Y a poco le vas a decir, ay, tu mamá anda de p... ¿Por qué a tu niño decirle algo? Yo no se lo dije. O sea, estás mal tú y estás mal... Yuli, de entrada, tú no tienes por qué estarle diciendo nada a tu sobrino. Absolutamente nada. No tienes ningún derecho. Ni siquiera aunque los cuidaras, tendrías algún derecho legalmente hablando. Ante la ley, seré simplemente la tía, ¿ok? Y si acaso vas a hacer algo por ellos, pues tienes que protegerlos, tienes que guiarlos, tienes que darles educación, cariño, amor, no sé, una buena formación, quizá hasta, o no quizá, yo me atrevería que una buena tía, inclusive, le puede quitar a sus sobrinos estas ideas equivocadas que les han metido a rajatabla, ¿no? Pero como no son sus hijos, ella no lo entiende. Ajá. Lo entiendo, lo entiendo, porque finalmente los sobrinos, como tías, luego se acercan más con la tía que con la mamá. ¿Ah, serio? Y les tienen luego más confianza. Depende, depende de los hijos, depende de los papás, depende de muchas cosas. Precisamente por eso deberías de haberles dicho que no, que lo que le estaba diciendo su papá era mentira. Exacto. Eres mi hermana, o sea, ponte en mi lugar, eres mi hermana. Pero María, a ver, ¿cómo le iba a mentir a lo hubiera dicho desde un inicio? A lo mejor tú, porque no tienes hijos, pero no tienes por qué desquitarme de lo que te ha pasado con mis hijos. No, me estoy desquitando, no me estoy desquitando. ¿Qué le ha pasado? Porque si yo me desquitara, si yo me desquitara, no les daría de comer, no nos mañara ni nada. Está resentida porque su marido la engañó y la dejó, por eso se regresó a casa de mi mamá. ¿Hace cuánto pasó eso? Hace tres años. ¿Y si ella está resentida por eso? No. No. Está resentida. Tu cara dice otra cosa. Está resentida porque entonces, ¿por qué le metí ideas a mi hijo? Ahora, ¿le sigue el juego a Irving? ¿Y qué piensan? Que yo no siento que mis hijos no sienten o que a largo plazo no les va a generar ningún daño a mis hijos. Porque al final de cuentas, mis hijos, a lo mejor sí, ahorita estoy trabajando ya. Pero ¿por qué tengo que trabajar, Yuli? No porque andes de loca. Yo te lo dije, consigue un trabajo donde puedas estar en un horario donde el niño esté en la escuela y después pasa todo el tiempo con él. Oye, Yuli, Yuli, ¿tú trabajas? Sí. ¿En qué? En un puesto de fruta sola de la casa. ¿Y te sobra tiempo? Sí. ¿Y por qué no lo inviertes en algo? No en andar espiando, ni en andar ideando. O sea, toda esta energía que no estás invirtiendo en algo productivo y que además te genere alguna utilidad a ti. ¿Por qué le estás invirtiendo en tu hermana? Pues no es tanto como a ella que no se quiera sentir aquí la víctima. ¿En Irving no? ¿En Irving no? ¿En Irving no? ¿Envidia de qué? ¿Envidia de qué? ¿Envidia de qué? ¿Envidia de qué? ¿Estaba bien con mi esposo? Yo también los pude tener, pero precisamente porque no me quiero aventar todavía la bronca de tener hijos, precisamente por cómo estás tú, no lo hice. No, no los tuviste porque te engañaron y por eso te regresaste a casa de tu papá. Les ayudo nada más es ayudarles a tareas, y no me pesa, y les ayudo a sus tareas. Luego hasta los tengo que bañar para que se duerman, me salgo a jugar con ellos, estoy un rato con ellos, cosa que ella no hizo durante dos meses. Y ahorita si vienes un mes que no he tenido, había mis chillas aquí como víctima cuando ni siquiera... No, no fue nada más un mes, a lo mejor sí me tomé dos meses. De dos años, ¿quién lo cuida? Yo lo cuido. ¿Tú? Ella lo cuida cuando... Yo lo cuido de las mañanas, llevo a mi hijo a la escuela. O sea que no has aprendido la lección, María. Pues es que... Pues es que no, o sea, si ya a tu hijo de siete lo están alienando con su papá y con su tía también, porque, o sea, ya lo están poniendo en bando de menos el tuyo. Todavía le dejas el dedo. ¿Qué hago, Rocío? ¿A quién se lo dejo? Si él no me da más dinero para meterlo a una guardería y lo que yo gano se lo tengo que dar a mi mamá para las deudas de la casa. Eso es lo que yo siempre he pensado, que se tiene uno que poner a analizar antes de decir, ay, quiero tener un hijo o voy a tener un hijo. Dios mío, o sea, en verdad que es algo para toda la vida y es una gran responsabilidad. Mira, María, tu hermana trabaja en la casa, ¿cierto? Saca un puestecito de dulces, ella no tiene hijos. ¿Por qué no haces tú lo mismo? Desde tu casa te empleas, te autoempleas y así pasas tiempo con tus hijos y también estás generando una entrada de dinero. ¿Por qué no he tenido la posibilidad, Rocío? Porque para mí sería mejor tener un negocio afuera de... ¿Cómo no tienes la posibilidad? No, porque tal como... ¿Y qué estás haciendo nada? A lo mejor sí, no estoy haciendo nada, pero tú me vas a dar dinero porque es por él. Si en dos meses no hiciste nada, ¿por qué no llevaste a tu hijo a pagar? Por eso, a ver, María, él te tiene que dar dinero para la manutención de tus hijos. O sea, sí me da, pero tampoco me va a alcanzar para poner un puesto. Si lo que él quiere es que yo ponga un puesto afuera de la casa... ¿Y qué gastas el dinero que te sube dando esos dos meses? En que el niño necesita pañales, en que hace falta comida... ¿Cómo se le dejaba solo si ibas con tu amiga a hablar? Por eso, pero aún así yo nunca lo dejé sin comida y nunca lo dejé sin pañales. ¿A poco? A lo mejor sí. Mi error fue el haberme ido con mi amiga, pero ¿a poco cuando yo me fui con mi amiga al niño le faltaban pañales? ¿No, verdad? Porque de lo que tú me dabas ahí se le compraba. A lo mejor sí, no le daba a mi mamá lo que habíamos acordado, pero lo que tú me dabas yo no me lo malgasté. Se fueron para los gastos que se necesitaban. El jabón, el shampoo, los pañales, la leche, lo que hiciera falta para tus hijos, ahí estaban. Y a mí no tienes nada que reprocharme. Yo casi no veo nada en la casa de eso, nada de eso yo no lo veo. ¿En qué lo gastaste? Porque nunca estás, porque siempre te la vives trabajando, porque si sales temprano llegas hasta que se te hincha tu regalada gana de llegar. A esa hora llegas. ¿Dónde te metes? ¿Cómo? ¿Dónde te metes tú después de trabajar? No, es que yo trabajo doble turno. Y saliendo de, salgo a las 7 y llego a la casa como a las 8 o 8 y media. ¿Eso es lo que tú me puedes, o es lo que tú puedes decir? Es lo mismo que pasa conmigo. Tú dices que yo estaba en algún lugar o que andaba en otro y yo puedo, yo puedo opinar lo mismo. ¿Cómo quieres si confía en ti, cuando ni siquiera eres honesta? Oye, ahora Rocío, el acuerdo se quedó. ¿No estás enamorado? Pues hace mucho que se perdió esa química. Sí. La verdad. Y porque siguen juntos. Por miedo, Rocío. Por miedo, porque él me decía que me iba a quitar a mis hijos. Ahora que ya sé que no. Imposible. Ahora que ya sé que no, Rocío. Cada quien que se vaya por su lado. Tú, Irving, ¿has amenazado a la mamá de María y de Yuli? No, no como tal. No. 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 Ella te cachó. Ajá. Con alguien. ¿Haz memoria? Pues, no. 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 Te refresco la memoria. Pues. Te la voy a refrescar. Te cachó en gran agazajo, beso y demás con Yuli. Habrán escuchado ustedes aquel dicho que reza público que León cree que todos son de su condición, ¿verdad? Entonces, pues más bien la desconfianza de Irving era que su mujer le hiciera lo mismo que lo está haciendo, pero además con la cuñada. Y luego la cuñada aconsejando al niño, primero a Irving, ¿no? De que mande al niño con la mamá, o sea, exponiéndolo, porque realmente suena como que nos echamos al niño así a un lado, nos quedamos con el pequeñito, que seguramente no va a decir nada, y ellos creen que no le están haciendo ningún daño. ¿Qué estará viendo el niño, Irving? A Rocío, y así se atreve a decir que yo ando de pu... Así es. Cuando se está contando con mi hermana... Pues, justo lo acabo de explicar, María. María, justo lo acabo de explicar. A veces no es una regla, pero a veces el origen de esta desconfianza radica en el comportamiento de las personas que tienen la desconfianza. Pues sí, Rocío, entonces yo me tengo que aguantar todo lo que... Bueno, sí, sí, lo hice. Ahí sí. Por eso, pero ¿y con mi hermana? María, María, ahí sí. María, ahí sí. ¿Por qué con mi hermana? María. María. Pero al fin, darte cuenta si eres mi hermana, ¿qué no te pusiste a pensar en ti? ¿Con quién sabe quién? Pues aprovecho, aproveché. Y las dos ahí siguen contigo igual. La verdad, no te quiero ni tus lágrimas. Y ahora no vengas aquí a hacerte la víctima cuando ni te quedan. O sea, encima de todo, cínicos. ¿Yo la víctima? ¿Cuando tú te estás acostando con mi marido y mi marido con mi hermana? ¿Tú lo atientes? ¿Tú lo ves? O sea, lo admites. Yuli, lo admites. Si tanto te hubiera preocupado que yo te atendiera, entonces me hubiéramos teniendo una casa. ¿Cuál es el objetivo? Debes de tener un objetivo. Pues que ella entienda que no se vale lo que ella hizo también. Ay, ¿y porque yo debo de entender? ¿Te metiste con mi marido? ¿Por eso? ¿Hace cuánto ustedes tienen que ver, Irving? Un mes. Un mes y cacho. ¿Y no te da vergüenza? Pues, ¿qué puedo decir? Ya pasó, ya lo que hice, hice. ¿Y tú qué piensas? María. ¿Qué piensas? Yo voy a estar fumando. Ok, todo esto que pasó, los ocho años que llevamos los tiraste a la basura. ¿Qué piensas? ¿Que es un juego? Pues, para ti es un juego, ¿no? Para ti es un juego, porque para mí no. No, tú lo empezaste. Porque independientemente de todo, yo nunca te falté el respeto. ¿Y por qué me entiste? Eso dices, mejor que hay en ti. A ver, Irving. Y por eso te metiste con mi marido. Por Dios, fíjate. Ni Irving, ni Yuli, hace cuenta que les dije, les traigo un té o algo de acá, del catering, ¿no? Yuli se siente orgullosa de haber aprovechado el tiempo que dejó María a Irving libre, según ella. ¿Cuál libre? Pues, ella simplemente sí mintió, sí. Pero no es tampoco como para que hagan ustedes semejante. ¿Cómo le llamarías? ¿Bajeza? Bueno, quizás a lo mejor también ella igual hizo algo más. A lo mejor no lo quiere decir. Hay cosas que a lo mejor ella está preguntando. ¿Te consta? Sí, yo estoy muy seguro que sí, a lo mejor y sí. Ah, sí. Mira, yo creo que María está tan harta y ante este tipo de circunstancias que si realmente hubiera hecho algo como lo que ustedes hicieron, no, ya te hubiera dicho. O sea, ya en este momento te lo dice y te lo canta y ahí te ves. Pero, además, digo, no sé ni para qué, pero sí tengo una prueba de que María, donde se iba, es a la estética, con su amiga Jazmín, que obviamente, pues sí, le cubrió estos dos meses el que ella no estuviera trabajando. Pero, pues, hasta se la pasó ahí platicando, ¿no? Haciendo no gran cosa. Y realmente, María, por eso yo le daba la idea de ¿por qué no te dedicas a otra cosa? A venta, haz algo, haz algo. Pues sí, muy platicadora y todo con los clientes, pero nada más. Adelante, por favor, con Jazmín, la amiga de María. Buenas tardes. Bienvenida, Jazmín. Estoy acostumbrada a que cuando sorprendes a las personas ante este tipo de situaciones, lo niegan, se desesperan, se salen, hay de todo. Pero este grado de cinismo de verdad no lo había visto nunca. ¿Cómo ves? Estoy molesta y yo muchas veces se lo dije a María. ¿Qué? Le dije, ponte a trabajar, haz algo, cuida a tus hijos. O sea, ¿tú crees que le fueron infiel porque no se ponía a trabajar? Pues no tanto por eso. Mira, cállate, porque de verdad que tienes... Mira, tú no sabes nada. ¡Uy, cállate! Hablando de paraenticación. Trabajo ahí mismo. ¿Qué cara sabe hacer? Le hubieras pedido trabajo en vez de estar de huevona y haciéndote quién sabe qué en dos meses. Imagínate, yo te mire. Oye, Jilly, tantito, por favor. María, tantito. ¿Quién eres tú o realmente quién te crees tú para estar expresándote de esta forma? ¿Quién eres tú? ¿Tú te consideras una persona ejemplar? No tiene corazón esta mujer O sea, eres una persona digna de ser Admirada, de ser aplaudida De ser imitada ¿Tú te consideras así? Pues sí Porque, perdón, digo, si los dos fueron tan cínicos Y Tan bajos Como para además Cometer la infidelidad en casa de la mamá de ambas Tú amenazaste A la mamá de las dos Señoras, ¿cierto? Sí ¿La amenazaste? Le dijiste, si usted abre la boca Yo me llevo a los niños Por Dios, mejor que ni lo haga, Mario Porque te llevas a los niños Sin autorización de la mamá Y es sustracción de menor Pues si tanto quiere, Rocío, que se la lleve Y que se vayan los dos ¿A quién? Irvin y Yuli, que se vayan No sé qué piensen hacer los dos ¿Tú sabías algo de esta relación? No, yo aquí me vine a enterar de eso Y yo venía muy molesta Pero con esto no me quedas mi amiga La quiero mucho Si la tuve Cállate Porque si tiene el trabajo que tiene Fue porque yo le dije Ve ahí en la panadería ¿Después de dos meses? Si hay un trabajo no se encuentra Pero me ayudó Pero me ayudó Yo lo único que vengo aquí a decir, Rocío Es que mira, yo tengo cuidando a Juanito ¿Ves? Ni tu hijo puedes cuidar Oye, mira, por favor Tantito Tantito María, yo creo que muchas veces Mejor como seres humanos que somos Que pensamos cuando queremos Y nos conviene ¿Por qué no? Antes de tomar la decisión de ser padres No ponemos en la mesa Tantas cosas Tanta responsabilidad Que conlleva tener un hijo Tantas uniones perpetuas Que podemos tener con personas De las cuales después Ya no queremos ni saber de ellas ¿Cierto? Y o sea, si no aprendemos a separar Irene Nos seguiremos llevando seres humanos Entre los pies Que no son culpables De absolutamente nada Nos parece muy romántico La idea de tener hijos Sin tener en consideración Todas las implicaciones que tiene Para toda la vida Para el resto de la vida De esa criatura La responsabilidad que tú tienes como madre Pero también lo que tú siembras En ellos desde el momento incluso De la concepción Entonces aquí sí Yo hablé de la importancia De dar una educación sexual Y la educación sexual No solamente es enseñarte A usar métodos anticonceptivos Sino enseñarle a nuestras hijas e hijos Lo que significa ser madre o padre Que no es cualquier cosa Y que por otro lado Aquí están combinándose O entremezclándose dos cosas Que en realidad son diferentes Uno tendría que ver Que si no has sido La madre ejemplar del año Ni mucho menos Lo cual Irving También distas muchísimo De ser el padre del año Pero aquí lo que yo veo Es toda esta serie De engaños Y de acontecimientos Tan graves Que ni siquiera creo Que tengan Ni la menor idea Ni les importa No De la trascendencia Y de la dureza Que esto va a significar Para la vida de estas criaturas Y para la vida de todos Porque todos van a cargar con ello Yo tan solo Yo tan solo me estoy poniendo ¿Van a voltear la tortilla ¿Y qué opinan de esto? ¿Saben de tu relación con Yuli? No se meten No se meten Yo que tu mamá No me metía O sea me remetía ¿Qué le vas a decir A tus hijos Al de siete Cuando menos ahorita Esa relación Que tienes con Con Yuli Con tu cuñada Pues Él de algún modo u otro Él lo va a tener que asimilar Aceptar ¿Ah sí? Y pues él tiene mucho tiempo Para que él sea mejor que yo Pero al final de cuentas Mis hijos van a ser mis hijos Y yo los voy a tener De cualquier forma u otra O sea que piensas Seguir tu relación con Yuli Pues sí Sí Sí, la verdad sí ¿Tú también? Sí ¿Y piensas seguir viviendo ahí? No En la casa de tu mamá Si ella no se sale Nosotros tampoco ¿Perdón? Si ella no se sale Pues nosotros tampoco ¿Y tu mamá está pintada? Finalmente es casa de mi mamá Y de mi papá Y ahí vivimos todos Ya sería mucho cinismo Así de fácil Ya sé como quieras Oye Yuli Así como no te tienes El más mínimo respeto Tú misma Porque tú no te tienes respeto ¿Tampoco respetas a tu mamá? Pues porque ella Se la pasa defendiendo No, no, no Te pregunto A ver si así ya A ver los ojos Tú, Yuli ¿Respetas a tu mamá? Porque estás tomando Una decisión Sin siquiera consultar a tu mamá Pues sí Le tenía respeto Pero María, por favor Se lo perdí Desde que empezó A defender más a ella Que a mí Le daba más el lado a ella Que a mí Cuando también ella Hacía cosas malas Pero eso no te da derecho Ahora sería muy cínica Sería muy cínica Sería muy cínica Sería muy de mi mamá Pero no te aporta nada No te aporta nada Tú tampoco Rocío A mí sabes ¿Qué está con el dinero? Porque el niño Yo lo tengo ahí En la estética Y yo ¿A quién? A Juanito Ajá Al de siete Sí Porque me lo deja María Por favor Señoras Permítanme escuchar ¿Qué te preocupa? A mí me preocupa Porque el niño Pues llora mucho Sí, dice que su mamá Que su mamá no está con él Porque anda de p*** O porque ya se fue Con un hombre O con otro hombre Y me preocupa eso Yo he platicado Con el niño Y el niño se pone a llorar Porque él quiere Que sus papás Estén juntos Yo le he dicho No, hijo O sea, trato de explicarle ¿No? De entrar Así no Así no Y pues A ver si ya Yo con esto Yo Ya abre los ojos Muchas veces te dije Ya esté responsable Bien de tus hijos Puedes trabajar Y puedes cuidarlos No necesitas de él Ni de tu hermana Ni de nadie Para salir adelante Sí Y mira Rocío Y si en mí cabe Yo no le vengo a cobrar Nada de lo que le he dado María, por favor Permíteme escuchar No, porque yo la aprecio La quiero La estimo Quiero mucho a sus niños ¿No? Si en ti cabe que Sí Y si en mí está Seguirla ayudando La voy a seguir ayudando ¿Cómo? Pues a lo mejor Se metería a un curso Ella de, no sé Para Estilismo Estilismo, sí Puede ser Y que pueda ella Que trabaje contigo Sí, adaptamos Un área bien Para los niños Porque pues No, eso es una porquería Lo que estos dos Están haciendo De verdad No, mira Cállate porque es tu hermana No, alcahueta no Lo único que Impacta A ver señor Señoras Por favor Muchas cosas Me sorprenden En este caso Y en esta historia Pero lo que me deja Prácticamente helada Literal Es La frialdad Y la actitud De Yuli Y Pues Las sinvergüences De Irving Fíjate nada más Ah, pues yo no me voy A ir de la casa De mi mamá Porque si ella Se va Se queda Pues nosotros También O sea Los dos O sea Todavía ella Pretende Que su mamá Se trague Su presencia Y la presencia Y la presencia De Irving Por favor María Nada más falta Que les diga Y que nos apoye Porque como apoyó A María Cuando estaba Con Irving Pues ahora ¿Qué crees? Que ahora yo voy A estar con Irving Y pues necesito Que me apoye Merezco Que me apoye Aquí lo que está Pasando por alto Yuli E Irving También A lo mejor Si se quieren quedar ahí Es Pues a ver Qué va a pensar La señora Porque la señora Tiene derechos Y ojalá ponga Un límite Ahora sí La mamá Y verdaderamente Se sostenga En el hogar Donde se tiene Que sostener Que es como La señora De esa casa Como la dueña De esa casa Desafortunadamente Personajes como Como Yuli Y como Irving Pues ahí En muchos Por favor En muchos espacios Y aquí es terrible Ver que efectivamente No tienen Ningún tipo De remordimiento Ningún tipo De conciencia Respecto a lo que hacen Pero bueno Tarde o temprano Van a Por supuesto A tener que Pagar las consecuencias De sus actos Y no me refiero A nada Digamos Religioso Ni mucho menos Si no estamos hablando De como finalmente Todo lo que uno hace Al final Repercute Y tenemos que Pagar el precio De nuestras malas decisiones Porque esto A todas luces Es una pésima Decisión Así es Ahora ¿Qué dice la ley Respecto a Este tipo de situaciones? Es decir Si mi hermana Termina involucrada Con el papá De mis hijos Mis hijos Están obligados Legalmente A convivir Con la nueva pareja De mi De su papá Vamos a ver ¿Qué dice? Pero antes De que Consultar a Mario Vamos a hacer pasar A Julissa Dice que ella Lo va a tratar mejor Y le digo Que no lo creo Si lo está haciendo Conmigo Que soy su hermana Que se espera Él Y él Que se espera De ella Eso Eso déjaselo Al tiempo Julissa Me imagino ¿Cómo te sientes? Muy mal ¿Tú ya lo sabías? Pues sí Mucho coraje Porque O sea Como En primera Yo no las eduqué De esa manera Como para que Yuli Se porte así ¿Tú te sientes culpable? Pues Si siempre la Pues a lo mejor sí ¿Por qué? Porque yo no soy computada Pues yo tengo que trabajar Siempre te tapa todo Siento que Las dejo solas Y eso Tus hijas son adultos Pues sí Pero aún así Yo las veo Las quiero tanto Y las veo Como si Todas me vieran pequeñas Pero no son pequeñas Ya son adultas Ahora Yuli Yuli insiste En seguir su relación Con Irving Irving Hace lo mismo Pero además Yuli dijo algo Que a mí me heló La verdad Me paralizó Y dijo que Que ella no tiene Por qué irse Si María se queda Que ellos no tienen Por qué irse Habló de Nosotros En plural Ella Y Irving ¿Tú estás dispuesta En tu casa A apoyar esta relación? No Yo quiero que Irving se vaya Yo voy a apoyar a María Y si Yuli Y si Yuli Tú cállate Porque finalmente Los que estamos apoyando Para pagar la deuda Por favor Necesito escuchar a su mamá Por favor Si ustedes no la respetan Aquí sí se va a respetar Y aquí Ustedes la van a respetar Por favor Yo lo que quiero es Ayudar a María Y apoyar a mis nietos Porque después de todo Ahora sí que El que está pagando Es mi nieto Y a mí me duele mucho Porque yo también Tengo que trabajar Para pagar la deuda Porque si no Nos quedamos sin casa Y es el único patrimonio Que tenemos Entonces yo sí quiero Que él definitivamente Se vaya Porque desde un principio Yo le dije a María Que no le convenía Que era un mal hombre Pero ella insistió Y desgraciadamente Pues la situación Ya está aquí Y Yuli Pues si no entiendes Lo siento Pero también te vas Porque la verdad No, no me importa No, no me importa Yo no voy a apoyar a tu hermana Porque tu hermana Eres muy cínica No estás aportando No es siquiera que quieras Yuli La casa es de tu mamá Pero también le estamos Aportando algo No importa Poco o no Le estoy aportando algo Eso Importa A ver Yuli Lo que estás aportando Y que pesa mucho Más que el dinero Es tu pésimo ejemplo Y lo mismo es para Irving Tus faltas de respeto Pesan mucho más Ante la decisión De tu mamá De que no vivas ahí Faltaste al respeto A tu casa Y si tu mamá Que es la dueña Decide que no vas a estar ahí No vas a estar ahí O sea No es pregunta Es tan simple Como que tu mamá Lo manifieste Ante el juez Y se acabó Mario Por Dios O sea En qué cabeza cabe Que tenemos que aguantar cosas así Si efectivamente Eso que aporta la casa Pues tendrá que aportarlo En su nueva casa Sí Que el que rente En este caso Si ella no decide salir Bajo esta situación De no quiero Es muy fácil denunciar En el ministerio público La violencia familiar Cometida en contra Del propietario de la casa Y de los niños Sí Y se hace una orden De restricción En contra de Yuli Naturalmente Para que ya no pueda Acercarse al domicilio Si ella decide Acercarse al domicilio Tendrá que ser llevada Por la policía A los separos Y si vuelve a reincidir Bueno Pasar más tiempo Detenida Porque bueno Es derecho del propietario Decidir quién está En su domicilio Para esto tendría Que denunciar la mamá Así es O sea Hacer la petición Para llamarle De una manera más suavecita Hacer la petición De que Yuli Pues ya no viva ahí Sí Aquí la realidad es que Muchas veces Creemos que los hijos Son santos Pero se tiene que denunciar Ante el ministerio público Es una denuncia formal Por el delito De violencia familiar Porque ya no están Respetando Mi paz Dentro de mi domicilio Y así se configura Este delito Puesto que hay agresiones Psicológicas Verbales Económicas En contra del propietario Y es así como salen Las órdenes de restricción En contra de los hijos Perfecto Rocío Tienes que estar dispuesta A hacerlo Pues sí Estoy dispuesta Para apoyar a mi hija Porque si en algún momento Yo me llego a descuidar Yo sé que ellos son capaces De llevarse a mis hijos Sí Y mira Que no se atrevan Porque ya lo dijo Mario Y yo creo que sí Esa advertencia Tiene que quedar muy clara No importa Si eres el padre De esos menores de edad No te puedes llevar A los niños Sin el consentimiento De un juez Los niños Por ley Tienen que estar Con su mamá Ahora Si tú Te confabulas O te pones de acuerdo Con Julie Para llevarse a los niños Pues entonces Julie sería acusada De secuestro Y tú De sustracción de menor Así que los dos Estarían en prisión Pero qué creen Les tengo una mala noticia Separados O sea No estarían juntos Estarían separados En diferentes penitenciarías Y ustedes saben Si se la juegan Señores Así son las cosas Así es la ley Ahora ¿Cuánto tiempo Pueden tardar En dar con ustedes Menos de lo que Se van a tardar Ustedes En siquiera pensar O tramar Llevarse a esos pequeños Mario La ley ahorita es Inmediata En estos casos Si efectivamente El domicilio familiar El domicilio familiar De esos menores de edad Es su actual residencia Si el papá Decide sustraerlos Que en menores de edad El delito de secuestro Se conoce como sustracción De menores Ambos estarían en prisión Por ese delito Que es una pena De 18 a 36 años Es decir Normalmente El tiempo en el que Tarda el menor de edad En cumplir la mayoría Serían ambos Puestos en prisión Por confabular Para llevárselos Ahora Pueden solicitar Una petición Para que las convivencias Sean en un centro De desarrollo Como el DIF O bien Dentro de un domicilio Neutral Y ahí es Donde será supervisada La visita Para que no haya La alienación parental Traducido en Violencia familiar Y los niños Tengan acceso A ver a su padre Si el padre Deja de asistir O se niega Se inicia la suspensión De la patria potestad No eches en saco roto Nada de lo que Se te acaba de decir aquí María Si tienes alguna duda Obviamente cuentan Con nosotros Para hacer las cosas Correctamente Y tú pues También apoyar Esta denuncia de María Con tu decisión Si yo vine Porque yo si quiero Apoyar a mi hija Porque no se me hace justo Todo lo que le hicieron Aparte de que la juzgan Y todo Bueno Las humillaciones Que le hace este tipo Y yo se lo dije Que no le convenía Pero ella no entiende Y tú conoces A los papás de Irving Pues sí Pero son igual que ellos No Es igual que ellos Igual Pues entonces seguramente Tendrás a donde irte ¿No? Gracias por haber venido Gracias Mujer Espero que Apoyes a María Y que la animes Mucho Jazmín Para que siga adelante Y para que pues Sí A lo mejor aprende El oficio Que tú Pues ya sabes hacer Y que en un futuro Pues se puede emplear En lo que yo pueda Ella sabe que cuenta conmigo Que la quiero mucho Y me duele Me duele ver que es su hermana Yo no tengo hermanos ¿Verdad? Que sangre de su sangre Le haga eso Algunos tienen Otros no tienen Y pues sí duele Pues sí Debe doler Pero Pues en la conciencia De ella recaerá ¿Por qué me ves así? ¿Te caigo mal? No ¿No? Qué bueno Porque tampoco Vine para caerte bien Gracias por haber venido Sí Que Dios los bendiga Mucha luz en sus caminos Lo peor Puede estar por venir Para ustedes No les deseo mal Pero sí les deseo Mucha luz Señores La necesitan Gracias Irene Gracias Mario Y gracias público Gracias público en foro Cuando aprendas a reparar Nos vemos mañana Con esta clínica de emociones Hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!